Una vez en una predicación un sacerdote habló de las cuatro operaciones matemáticas. Hoy voy a referirme a una, sumar. Voy a sumar cuántos pasos voy a dar para este ejercicio. Voy a sumar cuántas horas dedico al estudio. Voy a sumar cuántas horas dedico al descanso. Voy a sumar cuántas horas dedico al trabajo. Voy a sumar y uno pasa la vida sumando, sumando días, sumando años, sumando actividades, sumando amistades, sumando, sumando, sumando. Y decía el Padre en la predicación, nunca dejes de sumar. Tu vida debe estar marcada por esa actitud. Siempre sumar, nunca restar, mucho menos dividir. Sumemos entonces tantas cosas buenas que vemos en el mundo y de verdad que tendríamos como una actitud positiva frente a la vida, frente a los problemas, frente a las dificultades. Estar en esa actitud de estar viendo lo bueno, porque todos sumamos, todo suma lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que sueño, lo que realizo. Siempre estamos en esa actitud de sumar. Que Dios nos ayude de verdad a descubrir que nuestra vida va teniendo sentido en la medida que vamos sumando. Démosle gracias a Dios por las posibilidades que tenemos de entender el signo más como el signo positivo de la vida. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga en el nombre del Padre.